No se lo pierdan esta noche, todavía faltan 10 días para las elecciones, pero hoy jueves ya termina el plazo para solicitar el voto por correo. Hasta ahora, Isier Miguel, lo han pedido más personas que en los anteriores comicios de diciembre. Sí, más de 1.250.000 personas ya han solicitado sus papeletas, eso es más del doble que las 622.000 solicitudes que se recibieron para los anteriores comicios en el mismo periodo, es decir, 10 días antes de la votación. Según lo previsto, las papeletas y los sobres que ya han comenzado a llegar por correo certificado a la dirección que el solicitante haya indicado, seguirán haciéndolo hasta el día 19, es decir, hasta este domingo. Una vez elegido el voto, el solicitante tendrá de tiempo hasta el próximo día 22 de junio para volver a una oficina de correos y enviarlo también por certificado a la mesa electoral que tenga asignada.